Un narcisista es predecible por estas cosas que suelen delatarlos y son cosas que muchas veces nosotros no las notamos. Generalmente se muestran de una forma socialmente aceptable, vamos a decir, e incluso con características sociales que gustan mucho, con una personalidad muy histriónica, que puede ser muy admirable, o sea, como un personaje que inspira mucha admiración y que llama demasiado la atención. Lo que provoca en nosotros es que nos dispersemos, que nos distraigamos un poco de lo importante quizás, no prestamos atención a estos detalles que te voy a contar abajo. Importante no tomar cada punto que voy a hablar en este video como algo separado. ¿Conoces a alguien que tiene alguna de estas características o alguna que otra de estas características y pensás que eso significaría que es narcisista? No, pero sí ten en cuenta que si entre más características notes es más probable que lo sea. Socialmente hay una aceptación de lo que es el narcisista, en el sentido de que a la gente pareciera no importarle mucho la sensibilidad, la empatía, el tratar a las personas con respeto, y eso hace que este tipo de personalidades y otro tipo de personalidad manipuladora anden por la vida como si nada. La idea es dejar los puntos por ahí más en claro. Estas son características muy notables en alguien que es narcisista. La primera de ellas es la fantasía de grandeza. Presta mucha atención a la gente que por ahí tiene una visión muy exagerada de sí mismos y de sus capacidades. O sea, sentirte superior a los demás no es una característica prosocial, es antisocial. Justamente por esto, porque nadie es mejor que nadie. Lo ponen en una situación más privilegiada que otras personas, vamos a suponer. Entonces se juntan esos dos factores dentro de lo que es la fantasía de grandeza. Porque puede que vos tengas como sueños muy grandes, como metas muy grandes, que hasta algunas personas te van a decir, hey, eso es inalcanzable, y vos igualmente lo tenés en mente. Quizás algunos podrían decir que eso también es una fantasía de grandeza, pero en este contexto estamos hablando de esta juntadera de sentirte superior y además pensar que tenés el derecho a rebajar a los demás. Que eso es narcisismo básicamente, ¿no? Entonces vas a prestar atención a cómo ellos se jactan de sus logros y habilidades. Muchas veces como de una forma exagerada al punto de que si prestas atención, digamos, vas a empezar a dudar de si eso es cierto o no. Y además porque hay como mucho disfraz, o sea, como mucho floreo, las anécdotas que cuentan probablemente no son ciertas y siempre hay como un poco de verdad y mentira. Pero siempre van a ellos quedar por encima de los demás. Hay una exageración de esos logros, supuestamente, porque no sabemos si todo es tal cual. Y generalmente se van a presentar como personas excepcionales. O sea, no es ni siquiera decir, bueno, soy esto, tengo estos títulos o he logrado estas cosas, sino que frente a otras personas yo soy mejor. Yo soy la excepción. O sea, esto de ser excepción no tiene nada que ver con ser uno bueno en algo o no, o tener o no tener algo, sino que tiene que ver con los otros. O sea, tiene que ver con la comparación directamente con los demás. Pueden inflar un currículum, pueden distorsionar la realidad, o sea, contar cosas que pueden ser ciertas como que no. Y pueden atribuirse méritos que son exagerados. Justamente esto del mérito para mí también es como súper clave porque, según estas personas, ellos son los generadores de todos los logros probablemente de los demás. No hay cuestiones muy realistas respecto a alcanzar esas metas. O sea, como que no hacen algo concreto que supuestamente te dé pistas de que están en trabajo para alcanzar esa meta justamente. O sea, imaginarte siendo millonario pero sin embargo no haber desarrollado ninguna idea de negocio o no trabajar directamente. O sea, cosas así. Querer todo el tiempo un reconocimiento que no se merecen. Porque no está mal querer un reconocimiento por algo que vos hayas hecho, pero acá no hay nada que lo respalde. No hay nada que... por lo cual vos tengas que exigir algo. Sobre todo cuando se trata de cuestiones que ellos consideran que han salvado a alguien o que han ayudado a alguien y vos lo vas a notar si has vivido esto que yo le llame la trampa del héroe. Cuando te notan vulnerable, cuando notan que te falta algo, se acercan con el afán supuestamente de ayudarte o sacarte de esa situación pero después te lo echan en cara. Y esto puede hacer que los notes muy insatisfechos o enojados o enojadas cuando las personas no están todo el tiempo admirando y resaltando esas supuestas cualidades excepcionales. Y por supuesto, la idea de creer que son únicos y especiales, que son merecedores de un trato diferente a los demás. Por eso yo digo, la desigualdad es una bandera roja. La desigualdad de poder en una relación. Porque claro, una personalidad narcisista siempre va a querer estar por arriba. Y cuando vos logres algo, cuando alcances metas, cuando seas feliz, cuando estés pasando un lindo momento, van a menospreciar justamente eso. Van a tratar de rebajar el valor de lo que has logrado. Van a tratar incluso de sabotear quizás tus momentos. También lo vas a notar a esto de la fantasía de grandiosidad en la necesidad de tener que ser el centro de atención de todas las conversaciones. Sacar ellos los temas, de ser ellos quienes digan quién habla y quién deja de hablar. Como ir como controlando la conversación. También lo vas a notar si lo has tenido frente a frente. O sea, como que ellos hablan todo, vos no hablas nada. Y desviar la atención hacia ellos mismos. O sea, si vos querés contar algo que te está pasando, directamente es como que no vas a recibir una retroalimentación. La persona inmediatamente va a llevar agua para su molino. Tenés que prestar mucha atención a cómo te tratan a ti y a cómo tratan a otras personas como si fueran objetos directamente y cómo sacan provecho de la gente. La manera en cómo captar estas cuestiones, estos comportamientos directamente, lo puedes notar, por ejemplo, en el comportamiento directamente manipulador y abusivo. Sobre todo lo abusivo. Por ejemplo, pueden pedir préstamos constantemente, pueden manipular situaciones para obtener ese dinero y usar a otros para cubrir sus propios gastos sin devolver incluso lo que le han prestado o extendiendo la deuda por años y años. Como utilizan laboralmente a las personas. Llegan a puestos altos de poder, personalidades narcisistas, personalidades e incluso psicopáticas, porque les conviene desde ahí dominar y la gente que está trabajando para ellos siempre reciben lo peor. No reciben reconocimiento, no reciben un buen trato, no reciben un buen salario o una remuneración adecuada. Entonces ahí vos podés notar también esto de cómo hay un uso directamente de las personas. También pueden robarle el crédito a otros por el trabajo que han hecho. Incluso esto de las luchas entre socios. O sea, también puede haber mucho de aprovecharse de la confianza quizás de alguien que ya es un poco más amigo tuyo. Bueno, de hecho, está la película de Facebook. Ahí se ve mucho esta cuestión del aprovechamiento quizás de la idea ajena o de el dinero que pone algún inversionista. Bueno, todo eso también entra dentro de este tipo de comportamientos que vos tenés que prestar atención para que se delate rápidamente el narcisista. Otro elemento a tomar en cuenta es la envidia y la rivalidad hacia aquellas personas que los superan en algo. No importa en qué, pero en donde los superen en cuestiones sobre todo que son muy anheladas socialmente como, no sé, académicamente o belleza física o, no sé, logros personales o incluso emocionalmente. O sea, personas que se notan felices, que se ven alegres, que disfrutan. Eso genera rivalidad. Ese es el comportamiento antisocial directamente que surge de la envidia. O sea, como ya confrontar directamente. Y obvio, no lo, o sea, las personas que son más cobardes no van y te dicen las cosas a la cara o te enfrentan directamente a la cara, sino que es un juego sucio que empiezan a armar como tratando de sabotearte, tratando de que vos caigas, que no te sientas bien con eso que tenés. O sea, todo el tiempo como sos el enemigo. De repente te convertís en un enemigo gratuito de estas personas. Tenés que prestar atención a cómo reaccionan a tus propios logros y cómo intentan incluso opacarlos o minimizarlos. Yo conté, creo que en un video, sobre una señal bastante clara de posible narcisista al frente tuyo, que es justamente esto. Tus momentos felices, tus momentos de logros, de alcanzar metas, de sentirte bien con vos mismo, vos misma de felicidad. Esos momentos siempre son como alguna mancha por parte de esta persona. Una persona que te quiere y que quiere tu bienestar no hace eso. Y yo entiendo, hay mucha desregulación emocional. La envidia es una emoción. También, bueno, en general la gente capaz hay mucha envidia y todo, mucha competencia. Pero bueno, no deja de ser una actitud muy narcisista. No deja de ser una conducta narcisista el ir y sabotear a alguien porque tenés envidia. Vas a notar ese comportamiento muy competitivo y poco saludable. Vas a sentir un malestar muy grande porque es una persona que vos querés y la competencia, te guste o no, tiene algo de agresividad. Quiero que crezcas, yo quiero crecer. O sea, no es alguien que te tiende una mano, ¿no? Y a tratar de tumbarte más que ellos a hacer algo por crecer en sus vidas. O sea, esa es la desproporción en particular. Es querer que vos caigas. O sea, todo lo que has logrado que quitártelo de las manos, ¿no? Como sacártelo, arrebatártelo. Pero además puedes notarlo quizás en conversaciones como medio despectivo hablando de los logros de otros o de las cosas que han alcanzado otras personas. Y vas a sentir que esta persona es muy resentida y hostil. Por ejemplo, se puede notar esto también en ámbitos de trabajo, de proyecto, cuando tratan de difamar quizás a un colega o hacerlo quedar mal para que su imagen caiga y justamente ellos resalten. Otro de los puntos importantes es la necesidad constante de validación. Y ya sabemos que lo típico, lo que uno piensa sobre un narcisista es que siempre están queriendo que todos los miren, que todos los admiren, que les hagan elogios, que todo el tiempo les digan cosas que son positivas para su personalidad, que les resalten. Y esto es así porque una personalidad de estas no es de buena autoestima. O sea, todo lo contrario a lo que la mayoría cree. También nota el hecho de que se enojan o se entristecen o se ponen un poco mal, como decae su ánimo, cuando no consiguen esa atención o esa admiración. Esto lo vas a notar también mucho en que son muy sensibles a la crítica. Incluso las críticas constructivas pueden ser una gran amenaza y pueden reaccionar. Vas a sentir como que reaccionan de forma muy exagerada cuando se los cuestiona o cuando se les señalan errores. Por supuesto, otro de los elementos a los cuales tenés que prestar mucha atención es la falta de empatía. Porque estas personas, por supuesto, que no se pueden poner en el lugar del otro. Porque directamente no existís como un sujeto, como una persona que siente como un ser sintiente, como alguien que merece respeto. Vos no sos visualizado de esa forma a distintos niveles. Pero básicamente no hay empatía. Entonces esto lo vas a notar mucho en esta incapacidad probablemente de compartir lo que vos estás sintiendo. Es como una pared directamente del otro lado. E incluso lo que podés llegar a sentir es que te invalidan o que te minimizan. Minimizan tus sentimientos. Acá es muy importante que vos percibas cómo te sentís en ese momento. ¿Cómo vas a pillar a esta persona en esto de no tener empatía? Porque ellos también se muestran como todo lo contrario. Tampoco vas a sentir que se pongan en tu lugar. Esto lo vas a notar mucho en la falta de responsabilidad, por ejemplo. Solamente están como cerrados en su mirada de las cosas y no tienen en cuenta si te hacen daño con lo que están haciendo, con las cosas que dicen. No les va a importar. Y también la insensibilidad ante el dolor ajeno. Que bueno, esto es como un poquito más tirando a lo psicopático. Pero bueno, esto de notar que hay una falta de compasión directamente frente a alguien que te está contando algo doloroso, frente a una situación dolorosa concretamente de otra persona. Otro de los elementos a tomar en cuenta es la falta de responsabilidad. Ellos no asumen la responsabilidad por sus propias acciones y todos tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer. Todos. Piensen que hay personalidades muy maduras que capaz han sido víctimas de otros narcisistas o personas muy manipuladoras, que igualmente les cuesta un montón hacerse responsables de su propia vida o hacerse responsables de las cosas que hacen o dejan de hacer. No es algo puramente narcisista, pero esto sí lo vas a notar mucho en alguien muy manipulador. Esto de sacarse de encima completamente cualquier tipo de responsabilidad, cualquier consecuencia en sus actos y sobre todo directamente en otras personas siempre van a culpar a alguien más a vos directamente o a terceros, pero ellos nunca. Si tienen que hacerse cargo, supuestamente siempre va a ser como de palabra. Entonces la evasión de la responsabilidad, cómo buscan eludir las consecuencias de sus acciones va a ser un aspecto fundamental para darte cuenta de que estás frente a una personalidad de estas o que es muy probable. Y también vas a notar en la falta de responsabilidad mucho victimismo. Si ellos hacen lo que hacen es porque vos dijiste, porque vos hiciste o porque otras personas hicieron o porque otras personas dijeron, nunca se hacen cargo. Y digo, uno puede encontrar quizás explicaciones en actitudes de otras personas que nos han dañado, pero eso no te exime a vos de que si le estás haciendo daño a otra persona te hagas cargo de eso. Dejame abajo un comentario por ahí agregando algún punto más que no haya mencionado. Decime cuáles de estas experiencias has tenido vos, cómo te ha ido por ahí reconociéndolas. Quizás si te pones a mirar en el pasado, te habías dado cuenta pero no sabías que tenían un nombre o no podías como catalogarlo como algo malo o como algo que tenía que alarmarte. Pero de repente lo habías notado, contame cómo te fue con eso. Y por supuesto, si te interesa mi libro, te voy a dejar los links abajo en la descripción. Lo tenés en Amazon, en Amazon España, si estás en España en moneda local lo vas a conseguir ahí o en México también en moneda local. Y para el resto del mundo en Amazon Estados Unidos y después si estás en Argentina, yo misma hago los envíos. También te voy a dejar el link abajo, cuál es el link oficial o el link a la página web que incluso ahí lo conseguís con descuento. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima.